Los versos que voy a cantar Metió al negocio chueco pero no cuanta un pendejo que lo echará pa' la rega si un penal Por la lengua de un cobarde lo agarraron y ahora le tocó pagar El chino con se hace llamar, agradecido se encuentra con el jefe que no lo ha dejado atrás Allí en Phoenix, Arizona, Radicaba nunca se le va a olvidar Aunque no estén el gabacho, dólares irán llegando, esos cueros a mí no me detendrán Mercancía yo les seguiré mandando, se los puedo asegurar ¡Venle abajo, compadre, chore! ¡Fierro, fierro! Su familia es lo primordial, a su esposa tan querida y a sus hijos nada les ha de faltar Porque mi nena es rey y a esa reina que de eso se han de encargar Su mamá extraña a su viejo porque se le fue hace tiempo, don Juan lo llevamos en el corazón Sabemos que aunque tú no estás presente siempre nos das protección A como extraño Juliacán, lo bueno que en poco tiempo ya hablaremos donde es mal de organizar Paseándome allá en el rancho de pericos pa' las armas descargar Voy a cobrar unas deudas a unas gentes lenguas sueltas, ya saben quién solo pienso mencionar Este negocio se ocupa a hacer de huevos y no saben traicionar Pues bien me paso a retirar, me apodan el secretario o el chino como me quieran llamar Soy amigo del amigo, soy un hijo y sencillo me despido porque hay que trabajar Con placer conocer a esas amistades que me encontré en el penal Colegio del amigo, soy un hijo y sencillo me despido porque hay que cantar